De un borracho en la cantina Solo me encuentro yo Platicándole a la mesa La causa de mi dolor Por unos ojitos negros Y su cara angelical Mi corazón se está muriendo Desde que ella ya no está Cantinero más tequila Que esta noche me pienso olvidar De su cuerpo y su cara bonita De su boca tan coloradita Y de sus besos que me hicieron soñar Sé que esto es el mero fondo Pero de esta yo me respondo Porque te juro que la voy a olvidar Cantinero más alcohol Y estos son los fieros Puro tierra caliente Saber Cantinero más tequila Que esta noche me pienso olvidar De su cuerpo y su cara bonita De su boca tan coloradita Y de sus besos que me hicieron soñar Sé que esto es el mero fondo Pero de esta yo me respondo Porque te juro que la voy a olvidar De su cuerpo y su cara bonita Y de sus besos que me hicieron soñar ¡Suscríbete al canal!